El presidente del Comité de la Ruta Caminos del Mezcal, Juan Carlos Méndez Zamora, detalló que dentro de las funciones principales de dicho comité se encuentra el fomento del desarrollo económico y turístico de las poblaciones que se ubican en la ruta. El eje principal es acrecentar la cultura de esta bebida. Siete mezcaleros integran el comité más transportistas, mercaderes, representantes de museos comunitarios, entre otros. La idea es adecuarlo a las necesidades de cada población. Méndez Zamora enfatizó que el beneficio directo es el de frenar la migración, desarrollar el autoempleo y el desarrollo económico, así como la promoción de los atractivos turísticos desde Oaxaca hasta Matatlán. Frenar un poquito lo que es la migración. Nuestro punto principal aquí es que las empresas o que los habitantes vayan creando sus propias empresas enfocadas al turismo y estos vayan teniendo economía y al tener economía vayan teniendo una mejor vida y así se quedan, ya no migran a otro lugar, sino se quedan trabajando en las poblaciones. Esa es la parte principal o fundamental de este comité, de esta ruta y bueno la otra parte es promocionar precisamente todos los atractivos turísticos que los pueblos tienen pero que no se han resaltado. Respecto al saqueo de maguey denunciado por productores de la zona en diversas ocasiones, señaló que aunque no le corresponde atender la temática directamente, existen las pláticas y proyectos para evitar el desabasto, sobre todo el de concientizar a los productores del cuidado del mismo a fin de que no se escaseen. Se está atacando por ejemplo esa parte con proyectos precisamente para que no haya problema con el desabasto. Ahorita lamentablemente sí hubo un pequeño, bueno, sí hubo un gran desabasto de maguey, pero muchas poblaciones, en lo particular Matatlán que está empezando a entender que si tú vendes tu materia prima te vas a quedar sin materia para trabajar, ahora ya la gente está empezando a reservarse y ya no está viniendo maguey. Es un problema muy sensible, pero bueno en el caso de nosotros pues nos corresponde apoyar también a esas partes. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.